Estamos de acuerdo con Benzema. Sí, sí, la rompió. Morir. Bueno, nos volvimos un poco federales porque siempre mostramos la provincia, la ciudad. Hoy mostramos General Roca en Río Negro. Ahora vamos a ir a Entre Ríos para mostrar un poco lo que está pasando también, que lamentablemente está la inseguridad, quizá de otra forma, muchas veces poco menos violenta que en el Conurbano, pero está. Esto es en Victoria, en Entre Ríos, una encargada, encargada de un local, un kiosco, un almacén, que todavía existe eso en el interior de las provincias. Los delincuentes claramente vienen con intención. Sí, también, también. En el Conurbano también están los almacenes. Por suerte no desaparecieron, por suerte. Acá la intención de estos dos pibes, que te das cuenta que tienen un cierto grado de amateurismo, entraron con fines de robar, pero no sabían si robar o no robar. No sabían qué robar, en realidad. Estaban mirando. Robar sabían qué querían robar. Les pide un cigarrillo, después se quiere llevar la caja. Y la mujer entra en cólera, ¿no? O sea, se enajena. Que además yo supongo que no debe ser la primera vez. Que le roban, decís vos. Es una especie de ratero, ¿no? Porque, fíjate que el buzo más clarito, en un momento hace como un amague, ¿no? Que tiene un arma en la cintura. Claramente no tiene el arma en la cintura. Pero entran con fines de robo y dudan, dudan bastante en hacerlo. Después le piden cigarrillo suelto. Y escuchá esa. Ella le cambia de un momento para otro su actitud. Y agarra el cuchillo en las manos. No, no voy a saltar nada, cerramos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quédate la mierda! ¡La guerra! ¡La guerra! ¡La guerra! ¡Vamos a la mierda! Igual... Qué bárbaro, ¿no? Qué temeraria, ¿no? Porque no sabés del otro lado qué hay. Sí. Por eso que uno ya está... Sí. ...las harto de las cosas ya. Si el delincuente tenía un arma en la cintura, que el que amaga tener el arma en la cintura la tiene, obviamente es un desastre. Pero es un poco las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo, lamentablemente, en todos lados. O sea, rateros hay en todos lados. Ladrones en todos lados. ¿Dónde es? Esto es en Entre Ríos, en Victoria. Son lugares más tranquilos. O sea, hay robos. Yo el sábado me toqué ir a Bahía Blanca. Entonces, es una cosa... Es muy lindo cuando te toca ir al interior, te podés quedar aunque sea un par de horas, porque esto que te iba a decir, la gente del interior es tan diferente. Es tan diferente. Viven mejor, sin duda viven mejor, porque no es la inseguridad brutal que se vive en Buenos Aires, o en el Gran Buenos Aires, más allá de que hay inseguridad. Pero es mucho más afectuosa, mucho más cariñosa la gente. Entonces, cuando vosotros estamos en el aeropuerto, yo subí una historia, como subo muchas veces, y se vieron una familia al aeropuerto, porque vieron la historia que estaban, se vinieron a saludar. Que ojalá, la verdad que nunca supe el nombre de esta familia, pero desde acá un agradecimiento enorme, porque fue un gesto tan lindo. Y la gente... Por eso, nosotros vivimos muchas veces... Es Buenos Aires y nada más que Buenos Aires. Se vive muy mal en Buenos Aires. Más allá... Si ustedes están del otro lado, y más allá de la mega ciudad que ven, y que obviamente Dios atiende en Buenos Aires, lamentablemente, se vive realmente mal. Cuando vos comparás cómo se vive en muchas zonas de la Argentina, es otra historia. A otro ritmo viven, ¿no? Pero además la gente tiene... Está mucho más relajada, es mucho más afectuosa, más dulce, es otra cosa. Sí. Tienen otros tiempos también, Antonio. Acá, vos fijate que... Son mucho más sanos, ¿eh? La de Buenos Aires te detona. Pero ¿no te parece que llegamos corriendo, nos vamos corriendo, en el medio del tránsito, el caos, la inseguridad, eso acá es un combo, ¿no? Disfruto mucho porque acá, más allá de que también acá la gente es amable, te saluda, es otra historia. Tienen, tienen... Vos percibís una energía tan diferente. Es que vive en otro ritmo, se vive a otro ritmo. Hay otra calidad de vida y no vive en lugares tan contaminados, digo, hablo de contaminación, de todo lo malo, ¿no? Bueno, Buenos Aires, seguridad, tránsito, cortes. Buenos Aires, claro. O sea, lo que samba, lo que samba, te detona, ¿eh? Te detona. Sí. Vos vas al interior y preguntás por piquetes y la verdad que no. Que te corten una calle, no, no pasa en un pueblo, no pasa eso. Pero bueno, obviamente acá lo vemos todos los días, está inquistado, lamentablemente. Pero en el interior también pasan cosas, digamos, hay robos. Sí. No tan violentos. Es distinto, es distinto. Te lo dicen, mirá, sí hay inseguridad, no es lo que ustedes tienen. Sí, hay inseguridad. Cuando acá pasan 10, allá pasa 1. De lo mismo hablo de la violencia. Pero la gente también está cansada, está harta. Bueno, lo que pasa es que también el 1 que pasa, para ellos también es mucho. Sí, claro que sí. Porque no estaban acostumbrados a nada de eso. Sí, además, se empieza a vivir de forma incómoda. Te digo yo que viví toda mi vida en Mar de Ajo y que cuando llegamos a mi acuerdo en el año 88, dejábamos la puerta de la casa abierta, la puerta del auto abierta. Y eso de a poquito con el tiempo empezó a dejar de pasar. Entonces, bueno, cuando uno va perdiendo esas comodidades, obviamente se siente raro. En el 2000 y pico, o en el 90 y tanto también, acá en el Gran Buenos Aires dejaba todo abierto. ¿Sí? El auto dejaba abierto, acá en el Gran Buenos Aires, no en Mar de Ajo. Acá. ¿Cómo cambió todo, no? No tenía rejas. Bueno, no existían. Los barrios cerrados prácticamente no existían. ¿Está Bernardo por ahí? Sí. ¿Cómo cambió todo? 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 ¿Cómo cambió todo?